Ella se desliza y me atropella y aunque a veces no me importe sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella que aparece y que se esconde que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va mi rival, mi compañera que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo pero sigue siendo ella que otra vez me lleva nunca me responde si al girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna un suspiro en la tormenta la que tantas veces le cambió la voz gente que va y que viene y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda pero si mi boca se equivoca pero si mi boca se equivoca y al llamar la nombre a otra a veces siento compasión por este loco, ciego y loco corazón sea lo que quiera Dios que sea mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón y va quemando, va quemándome y me quema y si fuera ella ella me peina el alma y me la enreda va conmigo digo yo mi rival mi compañera esa es ella pero me cuesta cuando otro adiós se ve tan cerca y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta y si esa que se aleja la que estoy perdiendo y si esa era y si fuera ella sea lo que quiera Dios que sea mi delito es la torpeza de ignorar que quien no tiene corazón y va quemándome y me quema y si fuera ella y si fuera ella y si fuera ella a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón quien era quien me dice quien me dice si era ella y si la vida es una rueda y va girando y nadie sabe cuando tiene que saltar y la miro y si fuera ella y si fuera ella no si fuera ella que sea no que sea no no que sea Es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va No te digo cómo, pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto, sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia, ni desconfianza, si me quedas en mi corazón, ya siempre Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abre bien los brazos, mándame un aviso No te quema duda, yo te encontraré No estarás ya solo, yo estaré Continuando el vuelo que, llene con mi corazón Ya siempre, porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos tan unidos Creer en mí, no te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Si son sinceras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán Por en cada sitio que estés, en las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés, en cada sitio que estés No me llevas contigo Oh, dentro del corazón Oh, en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés, en cada sitio que estés Uno en brazos que el otro es el destino Es el destino Oh, en cada sitio que estés Oh, en cada sitio que estés Que las cosas se pierden, que se ha caído en mí ¡Gracias!